Y por fin se nos hizo, llegó el momento y está con nosotros aquí en La Que Buena, la mismísima banda La Adictiva. Como todos lo pedías, como todos ustedes lo soñaban, por fin está con nosotros. Así que quédense un poquito más porque en un ratito tendré a estos chicos contigo. Ok, por fin con ustedes. La Adictiva. Se nos hizo y ya están con todos ustedes y pues bueno es un placer primero que nada tenerlos aquí en Tuxtla Gutiérrez chicos. Bienvenidos a esta su casa, La Que Buena. Y pues bueno vamos a platicar porque esta noche se van a presentar en el estado, en un municipio, para ser exacto, en Teopisca. Y el día de hoy pues tenemos el gusto de ir saludando a cada uno de ellos. ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué tocas? ¿Y qué te dejas tocar? Isaac Salas, vocalista también de La Adictiva, en la San José de Mesillas y me dejó tocar lo que sea. Memo Garza, vocalista también de La Adictiva y igual me dejó tocar lo que ustedes quieran. Ya lo digo. Gracias Coleta, una de las voces de La Adictiva de San José de Mesillas y lo siento yo no me dejo tocar muchachos. ¡Ay! Resulta que es el más arrecho, lo puedo asegurar. Actualmente están sonando bastante duro con esta noche de Culiacán, que no sé qué, que ya están las mujeres más bellas y todo ese tipo de cosas. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí. Bueno, primero que nada estamos encantados de la vida por la aceptación de la gente con estos nuevos temas de La Adictiva, que ahorita traemos el disco número 14, que recientemente salió hace un mes aproximadamente. Es un disco que trae 13 temas con compositores muy importantes como él es el señor Espinosa Paz, Gerardo Ortiz, Horacio Palencia y una persona que está debutando con La Adictiva que se llama Fabián Pacheco, que es quien compuso El Hombre Libre, que es el nuevo sencillo de La Adictiva. ¿Cómo se llevan los chicos de La Adictiva? ¿Cómo se llevan? Pues bien. Sí, muy bien. La verdad es que es como una familia, una segunda familia. Yo creo que La Adictiva se caracteriza por tener un ambiente de trabajo muy bueno y más que nada muy tranquilo. En el escenario obviamente somos espontáneos y nos gusta ser nuestro despapalle, pero sí nos compartamos muchísimo entre nosotros y nos respetamos, nos apoyamos y nos vemos más que nada como unos hermanos, ¿no? Qué raro tu apodo, me gusta. No, y deja que descubras por qué. Deja. Le voy a preguntar al más serio, porque él dijo que no. ¿Son o no son Arrecho los chicos de La Adictiva? Primero quiero saber qué es Arrecho, porque no... Coqueto. Ah, ok. Atrevido. Sí, algunos de los integrantes de La Adictiva son Arrechos. Somos 17 integrantes, entonces muchos son Arrechos y hoy lo pueden constatar en Teopisca que los invitamos para que nos acompañen. Un evento totalmente en vivo, un show completísimo de La Adictiva de San José de Mesillas. Y bueno, sí, quiero que haya Arrechos aquí en La Adictiva, para que vayan las Arrechas de aquí de Chiapas, de Tuxla, de los alrededores, para que juntos hacemos una arrachera o no sé cómo se puede hacer. Ya tiene hambre. Oigan, ¿qué se siente estar dentro de los primeros 10 primeros lugares a nivel internacional de la música mexicana? No, pues es una satisfacción muy grande. Yo creo que, más que nada, yo creo que es base al esfuerzo que se ha hecho en la oficina, con la gente, más que nada, y promocionando estos temas a nivel mundial, porque se lanzan a nivel mundial, a nivel internacional, como tanto en México. Y es algo que nos tiene llenos de orgullo. Y como a veces lo hemos dicho, si la adictiva, si el éxito es trabajo, pues quiere decir que estamos siendo exitosos por el momento. Estamos haciendo muchísimo trabajo, estamos muy contentos por eso. Y creo que, más que nada, el reconocimiento de la gente es lo más importante en esto. ¿Cuántos discos lleva ya La Adictiva? Es el disco número 14. Ya La Adictiva tiene 24 años de trayectoria. Y pues encantó de la vida. Poco a poco ha ido creciendo. Creo que ahorita estamos en un muy buen momento. Estamos agradecidos con toda la gente por ese apoyo que nos ha dado. Y pues aquí vamos a seguir hasta que la gente quiera. Yo les voy a decir tres palabras y ustedes me responden lo primero que les llegue a su mente. Amor. ¿Familia? ¿Sexo? Rico. Miralo, esto es lo bueno que no se han arrechos. ¿Placer? Lo más hermoso de la vida. Si tiene que darle las gracias a alguien, la adictiva, ¿a quién? Obviamente a Dios y a toda la gente que nos ha apoyado desde hace mucho tiempo. Principalmente también a la gente de la oficina de La Adictiva, a la familia que sin duda también tenemos un apoyo incondicional de parte de ellos. Creo que hay englobando agradecimiento a todas esas personas que sin duda han hecho de la adictiva una banda muy importante. Este como que le pegan en casa, ¿verdad? La Adictiva. La Adictiva. ¡Qué buena! Cadena Internacional. Cadena Internacional.